El Gran Tesoro, Capítulo 10, Aleluya En algunas regiones de Argentina, la gente suele gustar de un ritmo musical llamado chamamé. Como parte del chamamé, que se puede cantar pero también bailar, existe la costumbre de iniciar o finalizar con un grito prolongado e intenso, llamado zapucay. Muchos de nosotros hemos hecho zapucay sin pararnos a pensar qué puede significar. Aunque casi con seguridad es un grito de alegría intensa, de júbilo, de regocijo. ¿Y qué tiene que ver eso con la misa? Cada domingo se lee una lectura, luego el salmo y una nueva lectura. Todos estamos sentados durante esos momentos. Entonces, nos ponemos de pie y cantamos el Aleluya. Y repetimos tres, siete o quince veces esa palabra que probablemente no sabemos qué significa. Y es que casi no importa. No importa. El Aleluya es parecido al zapucay. Es una expresión de alegría. Es como un grito de gol después de un partido difícil. El Aleluya se canta con mucha fuerza, especialmente el domingo de Pascua. Es decir, el día en que Jesús resucitó de entre los muertos. Imagínate como si María Magdalena y las otras mujeres que vieron el sepulcro vacío y luego a Jesús vivo, de tanta alegría que tenían, iban corriendo y gritando en su camino. Cantamos el Aleluya antes del Evangelio, porque entre todos los libros de la Biblia, los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son los más importantes. Porque ahí es realmente Jesús mismo el que nos hablará. Jesús resucitado, presente en el sacerdote o diácono que lo proclama y en el mismo texto. Por eso algunas veces se llevan velas y el incienso para manifestar que algo especial, algo grande, está sucediendo. Claro que no hace falta que gritemos literalmente, porque inmediatamente hemos de volver al silencio que nos permite oír. Y por ello, inmediatamente antes de comenzar, el sacerdote se traza y nos invita a hacernos tres cruces sobre nuestro cuerpo. Una cruz chiquita en la frente, otra chiquita sobre los labios y una última sobre el pecho. Cada una de esas cruces que realizamos en silencio es como una oración con las manos. Señor, que tu palabra entre en mi mente, que tu palabra entre en mi corazón, que con mis labios pueda proclamarla, con alegría de saber que estás vivo, expresada en el Aleluya. Gracias. Gracias. Gracias.